Estoy buscando una salida Tengo un ángel que me guía Estoy buscando una salida Un cambio, vivir la vida Tengo un ángel que me guía Lucho por un sueño Mami vamos lejos, contigo al cielo La cojo, la monto y la subo pa'l toro En la diversión, con el vacilón Sabes que lo que buscas solo lo tengo yo Como el JLo parte, no lo hace ni tu padre Que ya tengo mis años, puta neto, no hay mensaje Dolor, lágrima y sangre Vamos a darle chance, sacar a todos del trance Tristec y la roca acordarse No fumo pa'l toro, tú lo sabes Sé que en el fondo lo sabes No fumo pa'l toro, ya lo sabes Iluminada y pirámides Estoy buscando una salida Un cambio, vivir la vida Tengo un ángel que me guía Que me guía Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yeah, yo Yeah, yo Dime lo vale No, 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 no Gracias por ver el video.